Estamos de vuelta en esta noche, María Sela, sobre todo compartiendo todas estas anécdotas de estas mujeres que realmente han pasado todas las experiencias del mundo con todos estos vestidos de novia. Seguimos hablando de esas experiencias que Michelle no nos quiso contar. Ella va a contar ahora de unas damas. Pero señores, ustedes visten a las damas, ustedes visten a las madres de las novias también. Esa competencia que se da. Uy, que la madre de las novias. Y buenas noches, buenas tardes. Nosotros íbamos a comentar algunas experiencias. La mamá de las suegras. Las suegras. Oye, las suegras. Las dos suegras. Señores, yo... Que una no quiere que la otra sepa el vestido de la otra y que cuidado si le enseña mi vestido a esta porque resulta que déjame ver. Entonces la otra te dice, no, ¿y cómo es el vestido? Entonces yo, pero espérate, o sea, el tuyo no se puede ver, pero si tú quieres saber, no, porque el color... Oye, eso es un tema. Y van con la competencia. Normalmente, con la competencia. No, que mira qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que si yo veo que una es bajo perfil, tú sabes, está... Madre de no. Solidariza con ella. Yo digo, mira, no, ese vestido no tiene que hacer un vestido espectacular porque la otra tiene un vestido, mi amor. No te puede dejar opacar porque acuérdate que tú eres la mujer más importante después de la novia. La madre de la novia es la mujer más importante de la boda. Entonces ahí le meto ese veneno. Ah, no, no, no. Porque ustedes ya. Y ya tú sabes, ¿verdad? Hay un mentirazo. Señores, yo vengo por aquí porque... Como la vi a ustedes, les dije, déjame así. Señores, los vestidos de novia están carísimos. Pero hasta dos mil pesos aparece un vestido de novia. Hasta dos mil pesos. No, no, no. Carísimo. Pero dos mil pesos no cuesta ni el hijo. Pero tú estás carísimo. Señores, todo el mundo sabe que yo me voy a casar. No, no, Andeson, usted se casó hace mucho. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Pero en este programa yo hice una propuesta de matrimonio. ¿Tú lo sabes? ¿Me va a dañar el mujer? Afecita. Afecita. No, pero yo te digo que no. Tú no cuentas con eso todavía. Señores, miren, yo no sé cuál es la que me va a ayudar. Yo traje la tela para el vestido. Ay, Dios. Ay, Dios. No, yo traje la tela para el martel. Es tu martel. Señores, no se lleven... Señores. Ni para una habitación de niños. Ya los niños no aceptan esto. Yo traje la tela para el vestido a Carlos. Ella no me va a hacer el vestido. Si no me lo hacen es por tu culpa. No, por mi culpa no. No, Carlos, no me dañes esto. Mi amor. Es porque tú eres una mujer muy exigente. No, que nosotros... Eso es cosa de amor. Eso es declaración de amor. Entonces yo necesito la ayuda de ustedes. No sé cuál es la que me va a ayudar, pero el vestido yo quiero que ustedes me lo hagan de esta forma. Barba, adelante con el video. Por favor, chequen. Ya la semana pasada salió a la luna cosita. Le pedí a Moria Fefita en este mismo programa y al otro día en la mañana en todas las emisoras decían que teníamos fecha ya apartada para la boda. Eso a mí no me incomoda de corazón, se lo digo. El problema es ser vestido ni muy gordo ni muy fino. Ella lo quiere de lino, hecho a mano y con hilo del que usan en zona franca. Que la bufanda sea blanca y hervelo color marrón. Que hagan la decoración de acuerdo a la situación y que pongan como adornos dibujitos de acordeón. Necesito un pantalón para mí en esta ocasión. Ojalá sea corduroide lo que se usaban antes. Una chacabana elegante que adorne ese matrimonio. Cuando ella vea su novio, que en este caso soy yo mismo, necesito que dos niños tiren pétalos de rosa. Ella dirá, pero una cosa es que suene la trompeta y que haya un letrero grande que diga te amo, Fefa. Y si no hay mucha molestia, pediré un ramo de flores que tenga 20 colores de rosa clasificada. Y cuando tenga cargada a mi amor para toda la vida, la que le toque a cualquier gente. Quizá esto no sea prudente pedirle esto aquí en el aire, pero como es para Fefita, apunten esos detalles. ¡Ay, Dios mío, Fefita, feliz! El vestido de Fefita no es a ti. Señores, pero tenemos que entrar allá. En la vía a Grecia tú vas a estar descansando. No, no, es algo así que yo ando buscando. Yo creo que se fue para la India. Cuando Fefita me diga te amo, ya yo a los primeros que voy a hacer vestido. Así es que ya vamos a hacer. Nosotros te aseguramos que lo primero que tú vas a ver. De emocionarte tanto con tu vestimenta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos la misma contextura, ¿me entiendes? Y queremos hacerlo así. Pero ¿cuál es la que me va a ayudar por fin? Nadie te va a ayudar, Anderson. Mira, tú vas por allá, yo te voy a regalar una telita. Me está llamando aquí, ya me voy a ver. Tú no tienes ayuda. Sí, te estás llamando seguro para decirte que no. Porque es una vergüenza. Una vergüenza lo que vamos a tomar. Anderton, Michelle, ahora dice Melqui, bueno, las suegras, la mamá de los novios, pero ¿y las damas? Ay, las damas, mis queridas damas. Las damas tienen un problema. ¿Cuál? Que las damas se creen que ellas son las que se casan. Ok. Yo les dije que no me pusieran a hablar. No, dilo, dilo. Por ejemplo, que te dicen, no, tú no le puedes hacer eso así. No, 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 que ese día, ya tú sabes, ven a agármeme aquí, mira esto aquí, pero, mira, pero no fue eso lo que hablamos. Ah, van a la prueba, la primera prueba. Yo voy a rebajar, y confía que yo voy a rebajar. La segunda, lo mismo. Nada de rebajar. Y la tercera, igualita. Claro. Y luego ya mandé el hotel, mira que se explotó el cifre. ¿Qué hacemos? Ah, ¿les ha pasado eso? Ay, ya me pasó con una que quedó embarazada. Ok. Después de tomarle medidas, vivían fuera. Ya tú sabes, cuando esa señora llegó, casi pariendo. ¿Y qué te hiciste? Ay, mía. Le abrió un hoyo ahí. No, no, que el vestido era estreche, pero ya tú sabes lo bella que ella quedó. Con un vestido que no era de pedazarena, no era de embarazo. Eso yo iba a preguntar, el día de la boda, hay novias que tienen el problema con el vestido, que tienen que llamar a ustedes urgente. No, yo mando un equipo. Si yo hago la novia y el cortejo y casi siempre la familia completa, yo mando el equipo. Si hago la novia solamente y es un vestido costoso, yo voy. Pero si es algo sencillo, depende, si no estoy en nada. Pero pasan muchos incidentes ese día. No, no tanto. No lo debería, no tanto. Porque hay una vibra que tiene novia y a la que todo le queda mal. Eso. Exactamente. Y por más que tú trates de ilustrar. Yo voy porque a mí me gusta estar. A mí me gusta ver hasta el momento ya de que haces el primer baño. El segundo baño es un servicio que a la familia le gusta. Se siente más seguro contigo ahí. Yo he tenido novias que me han pedido irselo a poner el vestido. No por ningún inconveniente, sino a veces son cruzados y se sienten como que más cómodas y más seguras y uno va y le da servicio. Por eso al año entonces no lo saben ni siquiera poner, porque entonces ella lo pone, el novio lo quita, después no lo vuelve a poner nunca. Hay familias que dice la mamá, la mamá o el novio. No, nadie lo va a tocar, solamente usted, por miedo a que dañen el vestido. Pero mira una anécdota, hablando de las familias, de las damas, lo peligroso que son las damas cuando van también a una prueba de vestido de novia, acompañando, tuvimos el caso de una novia, la novia soñaba, ya ella estaba un poquito más avanzada de edad, ya era una novia madura, no era jovencita, pero ella soñaba con su vestido princesa, ilusionada. Pero la amiga le decía, no mija, ese es tu segundo matrimonio, tú no te vas a poner un metido princesa. Y la amiga la desmontaba siempre, cada vez que le ponían un princesa, este es mi vestido. No, eso no te queda, eso es mi vestido. Oh, pero desmontándolo. Y ve, ¿por qué tiene vestido elegido, verdad? No, una mujer que estaba insistiendo. Y le cuento que la novia al final no procedió a hacer el servicio con nosotros, porque no hubo un clic. Una contradicción todo el tiempo. Sin embargo, seis meses después, adivinen quién fue a la tienda a buscar el vestido que le dan pústico a la vena. Mentira. Bueno, yo... Ah, pero era ella que lo quería. Era ella que lo quería. A veces yo me paso de cruel con el cliente. Yo le digo a la novia, no vengan con la llama. Que yo le digo a la novia, no vengan con la llama. Que yo le digo a la novia, no vengan con la llama. Que yo le digo a la novia, no vengan con la llama. Que yo le digo a la novia, a cualquier cliente. ¿Qué tú le dices? Van la primera vez, van solas y después te llama y te dicen, mira, yo quiero ir de nuevo para que hablemos y se aparecen con tres amigas. ¿A qué vengo de opinión? Imagínate tú, que no es con una, es con tres. Cada quien tiene una opinión distinta. Entonces yo le digo a la franca, le digo, aquí no vamos a llegar a un acuerdo. En estos días me pasó que por casualidad las tres estaban de acuerdo. Pero eso es muy raro. Eso es muy raro. Las damas son buenas que sean locas porque te hacen la hora loca en la boda. Te pones malas, se borracha. Las madres se meten mucho cuando van con las hijas. No, a veces no. En algunos casos sí. Yo me había locado, sí, en algunos casos. Las suegras. Las suegras. Nos van con las novias. Las suegras no deben ir con las novias porque ellas no son parte de eso. Pero ¿qué? Señores. Hay que hacer otro programa. No, no, no. La boda de nosotras y nuestras madres nos acompañan. Las madres normalmente dicen lo que tú digas, mi hija. A veces tú la ves medio dura. Hay madres que creen que son ellas las que se van a casar y quieren vivir el sueño de su hija. Ella, no sé, yo no me gusta, ¿qué tiene que ser así? Y yo alguna vez digo, mire, pero es que la boda es toda. Señores, si usted se va a casar, deje la histeria, administrese. Que lo que le espera no es fácil. Para nada. Disfrute su noche, sea feliz. Relájese. La foto como que no te va a salir bonita porque la felicidad la va a irradiar. Así que tranquila. Y nada es perfecto. Y deja a los que saben, trabajar tranquilos. Si busca un profesional, que se debe trabajar. Y a ellos saben, para eso estudiaron. Hasta mañana, por favor. Y el lunes también tiene una cita con nosotros. Esto fue esta noche, María Cela. Ahí nos vemos. Gracias.